ya ven que esos comerciales son unos rapidines que veo ser un rápido bueno depende para qué no por ejemplo para bañarse que bueno que sean rapidines pero por otras cosas no oigan me acabo de dar cuenta de algo es el primer programa en el mundo donde los discos son penosos yo los acomodo los cuido y todo eso y se esconden este por ejemplo es un disco en especial ajá porque siempre lo invito a que salgan el programa le digo ven disco ven salen el programa es un vinilo para que lo conozcan y siempre se esconde siempre siempre ven que todos los demás están de fuera están de fuera pero este no es un disco penoso son dos chicas que yo creo que les da pena son amor prohibido es lo que estoy viendo o sea es la tendencia el día de hoy entre los discos ser unos discos penosos qué horror no y cara pero como les dije vamos a platicar el día de hoy de jurbo de fútbol perdón ya saben esta vida loca 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 que no me deja la loca soledad ay dios caray pero les estaba contando sirve que lo toco y lo siento y lo juego para ustedes vamos a hablar de fútbol fíjense que yo un equipo así que le vaya que le vaya que le vaya pues no realmente soy más como de de mundiales no apoya al al equipo de mi país aunque sé que nunca le va a ganar no pero le echamos le echamos porras quita y una de esas nos da una alegría entonces vamos a ver las entrevistas el día de hoy ajá que si quiso el reporte el reporte muchacho el report chacho como el cómo se llama ese muchacho que hace los reportajes en la calle vamos a ver qué entrevistas hizo y ahorita regresamos no se vayan eduardo platicanos te gusta el fútbol si bastante dinos cuál es tu equipo el américa el américa vaya que te iba a preguntar también ha sido algún partido si y qué tal el ambiente muy bueno más contra las chevas o contra cruz azul si la fiesta la porra hola amigo perdón por interrumpirte pero platicanos te gusta el fútbol si claro que si a qué equipo le vas al américa al américa mira es el segundo del día platicanos ha sido algún partido si y qué tal el ambiente pues es muy bueno de hecho he ido con la porra y así oye pues invítalos a apoyar al américa si verdad pues que apoyen al américa que vamos a ganar Gabriel platicanos te gusta el fútbol si a qué equipo le vas a los pumas vaya alguien estudiado y letrado oye y platícanos ha sido algún partido no por qué no no he podido no me dejan oh bueno te han platicado del ambiente sí y qué tal está el ambiente pues escucha chido dan ganas de ir con quién o o mejor dicho invitarnos a ir un día a un partido sí por qué no vamos Ricardo te gusta el fútbol no y eso es el primero del día que me toca que no le gusta el fútbol pues porque pienso que la liga mexicana es de baja competitividad no veo realmente una liga que se exija no o sea es muy lento el fútbol juegan como pues pareciera como hace 15 20 años jugaban cuando el fútbol ahora es más rápido o sea es diferente y en México siguen jugando como hace 15 20 años es muy lento como lo dije hace rato no no me agrada wow oye muy importante observación porque todos todo el mundo se ve bueno todos dicen que sí les gusta pero también es bueno escuchar los comentarios negativos pues no es que sea negativo yo creo que más de vez debería tomarse como una crítica constructiva no porque o sea si realmente fuera un deporte en el que México prevaleciera pues se vería no por lo menos habría ganado una Copa América cosa que ni siquiera ha sucedido y pues o sea muchos pueden decir que la CONCACAF la evalúa en un buen lugar pero pues realmente es para mí un punto de vista es más mercadotecnia que interesantes puntos de vista ya vieron que o sea eran dos de la América uno del Pumas que por eso se jugó la en este en tiempo pasas para atrás o sea pasado se jugó el clásico América Chivas y fue un buen partido me gustó digo con las broncas de siempre digo es un clásico donde siempre predomina la la política ah no no la Polinesia ah no no esa tampoco era pues no no pues no o sea siempre siempre predomina ahí el el tuya mía te la presto tómala ¿no? fue un buen juego fue un buen juego pero me llamó la atención el comentario de este último muchacho que cree o en su opinión personal porque realmente es personal parece que no no me hago responsable de lo que la gente entrevistada diga que le falta nivel al deporte mexicano ¿no? que le falta como más garra más espíritu o es lo que entendí yo en fin en fin en fin como les digo yo en lo personal no no tengo un equipo definido yo soy más como de de nivel mundial no más arribativo acá exactamente yo soy más más universal más mundial más de otra categoría ¿no? pero bueno es importante que hagamos deporte es importante que este que tenga una vida sana que practique deporte salga a correr subo de bajas escaleras como yo hago todo el día ejercicio ¿a poco no se nota? nada más este equipo este equipo ¿eh? bueno pues este equipo este cuerpazo es cultural no cualquiera lo tiene chiquetitos ¿eh? con la dieta te te voy a dar unos guamazos por andar de interrumpión este programa tú con comentarios chistes esos feos ay este chuletoncio ¿qué hacemos con él? lo peor de un chile entonces es que no puedes ni vivir con él ni sin él ¿qué haces? ¿qué haces? en fin pues amigos vamos a unos cortes comerciales regresamos de volada no se vayan chau chau saludable chau 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 chau